El día que me olvides, alma mía, yo sé que existirás en mi penada Al verme solo triste, olvidado, mi vida haría arrancar, mi vida haría arrancar Hay cosas que se reciben con resignación, hay golpes que el destino da sin compasión Pero cuando se pierde un cariño, no hay nadie que calme ese dolor No hay nadie que calme ese dolor Fuiste todo mi ser, mi amor todo te entregué El amor que te profeso, es el más puro mujer Si los lazos que nos unen, se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser Si los lazos que nos unen, se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser Tus ojos que contemplo con delicia Tienen el mismo brillo de la aurora Tienen la suavidad de la caricia Y la dulce mirada que enamora Y la dulce mirada que enamora Y por eso yo los adoro Y hasta en fondo del alma me merezo Saben llorar de pena cuando lloro Y se llenan de amor cuando los beso Ay, y se llenan de amor cuando los beso Recuerda que mi vida está en tus ojos Ellos son mi alegría y mi amargura Ellos me hacen sufrir con sus enocos Y me vuelven la paz con su ternura Ay, y me vuelven la paz con su ternura Y por eso yo los adoro Y hasta en fondo del alma me merezo Saben llorar de pena cuando lloro Y se llenan de amor cuando los beso Ay, y se llenan de amor cuando los beso Que me juzgue el cielo Que me juzgue Dios Si peco al amarte Si peco al besarte Que me perdone Dios Solo Él comprende Lo que siente mi alma Que te llevo dentro De mi corazón Pero no me juzgue Los que no han amado Los que nada saben Del placer sumirme Que me dan tu amor No puedo olvidarte No puedo dejarte Te llevo en la mente Con loca pasión Te quiero, te quiero Testigo está el cielo Que si tú me dejas Tendré que morir No puedo olvidarte No puedo dejarte Te llevo en la mente Con loca pasión No, no puedo olvidarte No puedo dejarte Te llevo en la mente Con loca pasión Recuerdo aquella vez Que yo te conocí Recuerdo aquella tarde Pero no recuerdo Ni como te vi Pero si te diré Pero si te diré Que yo me enamoré Que yo me enamoré De esos tus lindos ojos Y tus labios rojos Que no olvidaré Oye esta canción que lleva Alma, corazón y vida Esas tres cositas Nada más te doy Porque no tengo fortuna Esas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida Y nada más Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla Junto a ti Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla Junto a ti Cuando no tengo un zinc Oye este Oye este Hoy Feliz Hórum know F혼 S El Gracias por ver el video.